Lo sucedido el domingo recién pasado, dentro y fuera de la Asamblea Legislativa, sigue en la palestra. Desde un primer momento, el diputado del partido Gana, Guillermo Gallegos, como segundo vicepresidente del órgano legislativo, dijo asumir la responsabilidad. Bueno, yo lo sigo manteniendo, yo asumí la responsabilidad de la situación, a mi juicio no se ha cometido ninguna infracción, todo esto se da porque el presidente Mario Ponce pone un aviso a la fiscalía, vamos a dar una respuesta como Asamblea Legislativa y yo pues creo que todo se desarrolló. Lo que se ha evitado es que se dieran algún tipo de desórdenes por parte de los que concurrieron a la convocatoria que se hizo, la policía y el ejército resguardaron la institución. El legislador aseguró que está dispuesto a acudir a la Fiscalía General de la República de ser citado, pero aclaró que aún no ha sido llamado. No he sido llamado, pero estoy en toda la disponibilidad de poder atender cualquier citatorio que se me haga y dar mi versión, ¿verdad? Bueno, yo estoy claro de lo que sucedió porque estuve en el lugar, hay gente que no estuvo ahí y lo que tienen son versiones que les contaron o les pudieron decir. Pero pues como cualquier ciudadano nos vamos a someter pues a todo el proceso que pueda llevar la Fiscalía en base a este caso. Gallegos justificó el ingreso de los militares armados al recinto legislativo como parte de la seguridad y protocolo del presidente de la República y que no hay nada ilícito en eso. Bueno, yo cuando llegué, para ser sincero, ya estaba la Fuerza Armada y la policía y ahí realmente no sé, pero creo que se hizo bien por la cantidad de gente que iba a llegar, la seguridad que tenemos en la Asamblea iba a ser incapaz de poder contener cualquier situación que se pudiera dar de algún tipo de desorden. Que este tema siga en la agenda, aseguró es una intención de los partidos Arena y FMLN para desviar la atención con un objetivo. Ustedes han visto Cifrido Reyes huyendo, Norman Quijano a punto de ser quitado su fuero, el presidente de Arena denunciado en la Fiscalía. Entonces han aprovechado la coyuntura y han querido hacer de esto pues una cosa más grande para distraer la atención, puede ser otra razón. Yo creo que ellos, por eso es que ellos pues están haciendo esto. Y respecto a la nueva convocatoria pública hecha por Walter Araujo, para este domingo advirtió que hay que tener cuidado. Hoy ve el pueblo y vamos a la Asamblea Legislativa. Tienen todo el derecho en base a la libertad de expresión, pero hay que tener cuidado que esta libertad de expresión no vaya a ser, no se vayan a cometer delitos. Ellos bien saben que no pueden dañar, no pueden hacer ningún tipo de situación que altere el orden público, pero Walter tiene pues el derecho de poder hacer esta convocatoria. Guillermo Gallegos manifestó su apoyo al gobierno y al presidente de la república, Najib Bukele. Eduardo Alegría López, Meganoticias 19.